Cinco meses después de ser detenido en posesión de balas de arma de grueso calibre, a bordo de una camioneta robada, Eduardo G., alias El Tocho, presunto jefe de plaza en el bajío del cártel Jalisco Nueva Generación, de nueva fue capturado cuando conducía un auto deportivo con reporte de robo, en poder de un arma larga. La detención del presunto líder criminal se dio cuando elementos de la policía michoacán que realizaban patrullajes en la avenida Tulipanes, detectaron circulando a Eduardo G., de manera sospechosa, a bordo de un auto deportivo, por lo que procedieron a marcarle el alto y efectuarle una revisión, a decir de los policías que los detuvieron. El Tocho se encontraba en estado de ebriedad, siéndole encontrado en el espacio del copiloto, un rifle A-47, conocidos como cuerno de chivo y dos aparatos de comunicación. Asimismo, al verificar las placas del vehículo que tripulaba Eduardo G., un Chevrolet Camaro, blanco, se logró saber que éste contaba con reporte de robo. El Tocho está considerado como uno de los objetivos delincuenciales de la autoridad estatal. Finalmente el detenido, junto con lo asegurado, fue puesto a disposición de la autoridad correspondiente. La otra captura del Tocho se dio el pasado 11 de noviembre del 2017, cuando el hombre circulaba en una camioneta robada, con varios cartuchos útiles de arma de grueso calibre. Entonces se dijo que era el encargado de las actividades del cártel Jalisco en los municipios de La Piedad, Durecuaro y Numarán. En aquella ocasión se presumió su detención también como un objetivo delincuencial.